Bueno, esto, compañerín, y para que tú sepáis, yo aquí me corto el pelo. Giranec Pelujeros. Mauricio Giranec. Ah, ¿es un apellido? Es un apellido, Giranec. Él se llama Mauricio Giranec. ¿Por qué llegué a él? Y tú lo voy a contar el mito. Yo lo conocí en una fiesta en la casa de Fernando Larraín. Ya. Y entonces nos conocimos. ¿Cómo le va? ¿Te miró la cabeza? No, entonces, de repente, yo en un momento le mostré una foto de una gallina trincha. Después, un día vine para acá y le mostré la foto. Porque yo había ido a muchos peluqueros con la foto de una gallina trincha. Y yo le mostraba a muchos peluqueros esta foto. Ahí está, mira. Está ocupado. Y él fue el único que te entendió. Está ocupado. Está ocupado. Sin titura en casa. Está ocupado, ¿no? Sí. Pero, ¿las pelamos a todas las mitas? Oye, las pelamos. Con Parini un gusto. ¿Qué tal? A todo el equipo de Sin Titura. Amigo, yo le estaba contando a Comparini, que, ¿te acuerdas que yo llegué hasta acá con una foto de una gallina trincha? Sí, sí, sí. Y había ido a muchos peluqueros. Y todos los peluqueros miraban a esta gallina trincha. Y entre que se sentían un poco ofendidos, entre que decían, yo no te puedo hacer eso. Y bueno, y yo un día me vine para acá porque lo había conocido en la casa de Fernando Larraín. Otro loquito. Compañero de curso. Y entonces le digo, mira, esto quiero que me haga. Y él agarró, me miró, me acuerdo, así, me dijo ya, sí. Sí, me dijo. Se puede. Se puede. Se puede. Tú me dijiste, dame dos o tres cortes, me dijiste. Claro, claro. Necesitaba esa inspiración. Claro, porque necesitaba ir encontrando la manera de hacer eso. Que no es fácil. Permiso, ¿se puede grabar? Sí, mire. Depende del derecho de imagen. Ah, jale. ¿Cómo estamos, compadre? Ah, pero ya está listo, ya termina. Este es el rincón más masculino de la peluquería. ¿Se fijáis? ¿Ah? Aquí, aquí, claro. Ahora, tú lo tenías muy largo antes de esto, ¿no? No. Había que hacer una mantención nomás. Ah, solo mantención. Perfecto. Es muy cómodo en verano tener ese corte. Eh, muy fresquito. Ahora, él tiene el... A eso venir, ¿no? A eso. Mira, ya tengo como una especie como de... No sé qué decir aquí, un esopo. ¿Ah? Él tiene el pelo mucho más dócil que yo. Pues mira, le cae la chasquilla, le cae. No, compadre, ni si tú, tu cabello también. Son alambres. Alambres del cuatro. Bueno, ellos son grandes ferreteros. Oye, pero mira, entretenido. ¿Por qué te quería traer para acá? A ver. Ah, pero mira, la silla es como antigua. Es antigua. Mira, entonces, tienen como toda una serie de cosas. Cooking Barber Supply, San Luis, Estados Unidos. Exactamente. Exactamente. Mira, compadre, ni ese era donde esterilizaban las navajas y todo del mundo de la barbería. Eso es antiguo también. ¿Ya estás listo? Comparre, ¿estáis listos ya? ¿Cómo listos? Estamos listos. Ahora, pero mira, 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 mira la cantidad, mira. Ahora, eso que viene a preguntar, ¿cómo definiría, Mauricio, cómo definiría el pelo de Federico? ¿Rebelde? ¿Escaso? ¿Escaso? Dices que tengo poco pelo, compadre. No, no, tiene una mata de pelo, pero incontrolable. Y la cana, ¿es más difícil de manejar que el pelo no cana? La cana tiene una textura bastante diferente al pelo natural, al pelo con color. Porque se dice que es un pelo muerto, en realidad no es muerto el pelo. No, no estaba muerto, andaba de parranda. Carece de pigmentos, o sea, ya se le fueron todos los pigmentos. Pero crece igual que el... funciona igual. Sí, no, no, crece igual, tiene la raíz, el bulbo capilar que lo hace crecer. Es un pelo que se comporta, esto que esté tan parado para arriba es porque la cana la ayuda. Y porque él hace una ingeniería. Andavius, no es broma. Él inventó una manera de cortar mi pelo. Primero entonces, la primera etapa es definir los lados y atrás. Exactamente. Y siempre el Federico te dice bien corto, ¿cómo le decís tú? No, yo le digo, haz lo que queráis. Porque, claro, porque estamos hablando con un ingeniero, estamos hablando con un genio. Eso es lo importante, por ahí me deja crear. Entonces, yo ya, una vez que yo ya le dije, quiero parecer una gallina trinta, ya con eso estoy tranquilo. Es la suficiente... Ahora, ¿a él le pasa lo mismo que estos pelos empiezan a irse derecho? Sí, 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 sí. No, se basó. Es impresionante. ¿Existe dentro de los peluqueros como el estilo? A ver, sí que querés llegar a la palabra estilista. Sí, sí, sí. Tiene un estilo marcado. Claro, hay una persona por la calle y dice, ah, sería el cortado con... Exactamente, exactamente. Existe, existe y está bien. Pero a mí me gusta más pensar, compañerini, que el estilista es el que te da la posibilidad de tener tu propio estilo. Exactamente. Eso es. Eso es el estilista. Eso es el estilista. El estilista no es el que impone su estilo, sino que es capaz de encontrar tu propio estilo. No, chaval, mira. Conmigo, Mauricio, pierde una cantidad de plata increíble porque se demora como dos horas en hacernos el corte. ¿Ah? Sí, pero eso se invierte, es una inversión. En la conversación que tenemos, la verdad, nos pasamos horas. Porque tiene una cosa como media de venir al psicólogo. Bueno, como el tipo del bar también. Claro, claro, claro. De hecho, el curado es el mucho mejor. Sí, sí, lo he experimentado en algún momento.